¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y como bien podéis ver en pantalla, ya habéis visto en el título del vídeo, vuelven los vídeos de comparando, en este caso, agentes en Rainbow Six Y aquí los tenemos los dos juntitos, los dos de la misma nacionalidad francesa, Rook y Do Cambiados amigas, hoy vamos a jugar con estos dos operadores, vamos a hablar con estos dos operadores que de hecho tienen muchísimas cosas en común Como una de ellas el armamento es prácticamente igual, lo único que cambia es la utilidad de cada uno de ellos Lógicamente la mayor diferencia son las habilidades En este vídeo vamos a hablar de con cuál me quedaría si tuviese que hacer un equipo de cinco defensores en Rainbow Six Lógicamente no son dos operadores con los cuales tú te vas a ir a competir en la nueva mayor, ¿vale? de 2028 ¿Vale? son dos operadores para jugar ranked, para divertirte, ya que por supuesto hay muchos operadores por encima de estos Bajo mi punto de vista, así que dejadme abajo en los comentarios con cuál os quedaría y si tuviese que quedaros con uno para vuestro equipo Y nada, espero que os mole muchísimo la partida en el mapa de Oregón Lex, su dirección se agradece y nos vemos en la próxima Dejadme también abajo en los comentarios qué otros agentes queréis que compare Nada más gente, chao chao, disfrutar Vale gente, ya estaríamos por aquí, ya habré hecho la introducción antes de empezar la partida Así que tampoco vamos a comentar mucho más, vamos a ir directamente con la partida Estamos en el mapa de Oregón, vamos a empezar a jugar con Duck Y bueno, esperemos si en la próxima ronda puedo pillarme un Rook Porque de verdad que son dos operadores que quieras o no, son muy buenos los dos Y se utilizan bastante Aquí lo vemos que mi colega, pues el Benji, pues se ha pillado a Rook Así que bueno, a ver si no lo podemos pillar nosotros en la siguiente ronda La verdad, gente, vamos a ver qué podemos hacer A ver, ya habré comentado algo sobre estos dos personajes Sobre lo que me parece Vamos a hablar un poco, voy a hablar sobre ellos un poco durante la partida Pero sí que es cierto que quiero más jugar que hablar sobre ellos Porque al final los conocemos y de sobra Son dos operadores franceses, franceses de hecho de la misma nacionalidad Que bueno, llevan en Hero 6 de 2015 desde que salió Y son dos operadores muy buenos, eso no lo discute nadie Son dos operadores que al final, yo creo que es un poquito más para Jugarlos así en modo freestyle, ¿no? En el sentido Ranked, Ranked y demás Al final luego si te vas a Scream, si te vas a Competitivo, Profesional, tal Lo que sea, lógicamente hay personajes que son muchísimo mejores que estos dos Pero sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado un Rook, un Doc De vez en cuando ponérmelo por el buen armamento que tienen Y por la, no sé, por la diversión que me dan, ¿no? Porque la verdad que son dos operadores con dos habilidades muy pero que muy divertidas Y sobre todo con un armamento muy pero que muy guapo Bueno, vamos a empezar como digo a jugar con Doc Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Vea, va, me ha lagueado completamente Por cierto, un poquito hablando sobre los dos personajes Tienen prácticamente el mismo armamento De hecho, tienen el mismo, ¿vale? Lo único es en este caso que... Vale, vamos a ver si puedo matar a este pavo La única diferencia es que en este caso La MP5 de Doc solo tiene la mira 1.5 Y Rook tiene la mira 1.0 Así que, bueno, ahí lo tenemos Tenemos una persona abajo lo más seguro, ¿eh? Abajo de White Vale Entonces una persona... ¡Eh! Interroga de puta madre Vale ¡Ay, qué pena! Vale Bueno, eso es Los otros están aquí arriba Perfecto Vale Vamos a ver si se tiran Vale Vamos a aguantar Ok Creo que no se van a tirar aquí, ¿eh? Creo que no se van a tirar aquí, ¿eh? ¡No! Estaba tumbando el pavo ¡Qué buena! Buen tiro Sí, señor Entonces, claro Al final La única diferencia que hay entre arma y arma Es que en este caso La mira... La MP5 de Doc tiene la mira 1.5 Y Rook tiene la mira 2.0 Ya aquí, lógicamente Va por gustos, ¿no? ¿Qué prefieres, no? Eh... Buah Increíble, la verdad ¿Qué prefieres? La mira 1.5 La mira 2.0 Pero bueno Eh... La verdad que son dos operadores muy parecidos Hablando del tema del blindaje Tienen el mismo blindaje El blindaje más pesado del juego 3 de salud Eh... La mayor salud que puede tener un personaje a día de hoy en Rebus X Y claro Eh... Es complicado Decidirte con cuál te quedas, ¿no? Hay que tener en cuenta el armamento de Doc Es exactamente igual que el de Rook Lo único que cambia entre operador y operador Es la utilidad de cada uno de ellos Recordemos que Rook Se utiliza con granada de impacto Cosa que Doc no tiene Doc tiene cámara blindada Si mal no recuerdo Y en este caso Alambres de espino Qué mala suerte Eh... Bueno, ha fallado todo Eh... Y alambres de espino ¿Vale? Los alambres de espino están muy pero que muy bien Pero sí que es cierto Que eh... No tiene granada de impacto Las granadas de impacto Pues vienen muy bien prácticamente Durante todas las rondas, ¿no? Entonces, claro ¿Con cuál te quedas? Es complicado Es complicado Al final Tienes que también Eh... Joder Se ha pillado otra vez a Rook Se da cerdo Coño Can you give me Rook Please? ¿Me hará el Rook? No creo, ¿no? Tipo, yo me cambio al este y... No Give me Rook Please Benji ¿Me lo dará? No creo, ¿no? No me lo dará Qué hijo de puta Qué cabrón Se lo cambio ahora al último instante No, ¿verdad? No será tan cabrón Vale No se lo... No se lo va a cambiar Bueno Eh... Lo que os iba diciendo Al final Tenéis que también comparar Las habilidades La habilidad de Rook La tiene otro personaje en Rainbow Six No, ¿verdad? Sin embargo La habilidad de Doc Sí Por ejemplo Eh... Ubisoft Para hacer la competencia directa A Rook Digo, a Doc Eh... La han puesto a Thunderbird Thunderbird salió hace nada De hecho ¿En qué temporada salió? Eh... Thunderbird Estamos en Vector Greer La anterior fue de Montbell Que fue la de Azami Y la anterior Fue la de Thunderbird O la de Zorn No me acuerdo Bueno Thunderbird Ya lleva un tiempo dentro del juego Pero no tanto como Doc Lógicamente Y antes pues claro No había otro médico en defensa, ¿no? Sin embargo A día de hoy Con Thunderbird Pues sí que hay otro médico Aparte de Rook Y claro La verdad que Eh... Sinceramente yo A día de hoy Creo que se prefiere Mil veces utilizar a Thunderbird Antes que... Que a Doc, ¿no? Sin embargo Rook Eh... Como la habilidad de Rook No hay ninguna Me refiero A ver si puedo tirar aquí Alguna balita suelta A ver si me puedo llevar a alguien Un segundito Bueno Me lo voy a llevar a ver A ver si me piquea alguien, tío No me van a piquear, ¿no? No No me van a piquear No, se han ido Entonces claro Como la habilidad de Rook No hay ninguna Eh... Sabéis Entonces claro Es otro punto a favor Yo creo para Rook El sentido de que A Doc los puede reemplazar Y a Rook no ¿Entendéis? Entonces claro Aparte Rook Te da... Eh... Creo que eran 20 de vida, ¿no? ¿Era? ¿Eso dónde es? Ojo atrás, ¿eh? Vale Tengo uno en la ventana aquí, tío Lo que pasa es que el pavo juega más lento que mi abuela, tío Es increíble Tío, ¿esta peña qué hace, tío? Bro, qué lagazos, tío Me está pegando el puto juego Vale Van a entrar arriba Ok A ver si me lo puedo cargar Cuarto Eso es Vale Voy a tomar pasillo, ¿eh? Vale Voy a tomar pasillo Sí, está en pasillo el último ¡Guau! Me pegó la hostia de mi vida La verdad El pavo me escuchó El pavo me escuchó Que iba para atrás Sí El pavo me escuchó Ah, me spotearon Me spotearon y se complicó la ronda, tío Me pasa por Por jugar agresivo, tío Me pasa por jugar agresivo Hemos forzado un uno para uno A ver Ay, qué pena El tío no es malo, ¿eh? Se ve que el tío no es malo, la verdad Hace muy buenos piqueos La finca Entonces, claro, yo A ver, si tuviese que meter Ya lo estoy dejando caer muy... Todo el rato A ver, si yo me tuviese que quedar con uno 100% me quedaba con... Vale, chavales ¿Por qué? Porque no hay un operador como Rook a día de hoy ¿Entendéis? Lógicamente, luego ya entramos en el debate Y decir... Eh... No piques más, yo creo Si no vas a morir Si vuelves a piquear por ahí vas a morir Yo creo Buah Uf, lo ha dejado entrar Está plantando de izquierda, bro No, qué pena Está plantando a la derecha Qué pena, tío Está plantando en la mesa el pavo, tío Está plantando en la mesa el pavo, tú Qué perro, ¿eh? Bueno, me pasa... Ha sido mi culpa Me he perdido por mi culpa, ¿eh? Vamos a ver si puedo pillar a Rook Hender Y lo podemos probar un poquito La verdad Aunque, como digo Es el mismo armamento prácticamente, ¿eh? ¡Ah! Perfecto Me encanta Vale, perfecto Bueno, entonces lo que os digo, ¿no? Al final Yo iría abajo, ¿eh? Yo iría abajo He votado cocina por votar De verdad Pero quería pillar al este La verdad Quería pillar a Rook Entonces, claro Yo me quedo con Rook Porque a día de hoy No hay otro personaje como Rook ¿Entendéis? Tipo, no hay otro operador Como Rook a día de hoy ¿Vale? Aparte tiene la mira 2.0 Que me gusta más Bueno, a ver Mentira Estoy mintiendo A mí la mira 1.5 Me gusta más que la mira 2.0 Pero yo sé que a la gente Le gusta más la mira 2.0 Que la mira 1.5 ¿Entendéis? Entonces yo me pillaba 100% Si tuviese que meter En un equipo de 5 A un operador De estos dos Metía a Rook 100% Yo creo que estamos todos de acuerdo ¿Vale? Lógicamente Lo que he dicho antes Si eres profesional Si ahora te vas a poner A jugar Screams Una Lo que sea Lógicamente Te cunde pillarte Otros personajes Rook y Doc Al final Son dos operadores antiguos Creo que Pues Cuando te estás jugando El juego muy en serio Creo que no merece la pena Utilizar Porque hay Muchos Mucha variación De personaje Y mucha habilidad Diferente Y que yo creo que puede aportar Más que estas dos habilidades Pero si Tenemos que comparar Y nos tenemos que quedar Con uno de los dos Yo 100% Me quedo con 100% me quedo con Con Rook La verdad Vamos Sin pensármelo dos veces Sinceramente Es un operador Que está muy pero que muy bien Me gusta muchísimo la habilidad Y aparte Pues tiene un argumento brutal ¿No? Así que bueno Vamos a ver que podemos hacer Gente Y vamos a ver si podemos hacer algo más La verdad Porque Sinceramente estoy haciendo poco Me gustaría hacer algo más La verdad Esta gente juega muy lenta ¿Buena? Están puxando Están puxando Principal Están puxando principal Tío ¿Vale? Sí Vamos a piquear aquí ¿Vale? A ver si entra el pavo Y se lo puedo pegar ¿El pavo me puede matar O yo le puedo matar a ella? ¿Vale? Va a entrar por la ventana ¿Ok? Vamos a aguantar ¿Vale? ¿Vale? Es la ventana allí Ojo las escaleras Ojo el niño esto ¿Y aquí en pasillo? ¿Cómo está esto? Sí Están aquí en pasillo ¿Eh? No ¿Qué hago, tío? ¿Pero qué he hecho, gente? Hostia ¿Qué he hecho, loco? Hostia Puta Tío La madre que me parió ¿Qué acabo de hacer, chavales? No, si ya verás Que perderemos otra vez Por el puto pesado Me voy a poner a la finca Y un ataque, ¿eh? Literalmente, tío Hostia No he hecho absolutamente nada A ver, yo creo que No va a pusear pasillo Esto se va a quedar un 2 para 2 Y vamos a perderlo Ya veréis, ¿eh? Literalmente A ver, tienen que entrar por puertas Yo creo que la melusi Ahora se va a cargar a la finca No sé por qué está haciendo esto La verdad No entiendo por qué está haciendo esto La melusi, sinceramente Yo creo que la melusi está muerta Y vamos a perder esto No me lo podría llegar a creer, ¿eh? No me lo podría llegar a creer, ¿eh? Que son 4 Tú, no me jodas, ¿eh? Nah, es que la he vuelto a cagar yo La verdad Es que la madre que me he puto parido, tío Bueno, falta la finca Que es la buena, bro Falta la finca Que es la buena, bro No, y este sigue jugando Le suda toda la polla Es increíble esto, bro Le suda toda la polla Es increíble Hostia puta, tío Tío, no he hecho nada En defensa, loco Solamente me he llevado Una kill con el dock Y ya está, tío Estoy hablando de que Es muchísimo mejor Y no hago absolutamente nada Bueno, pues es lo que hay, amigos La verdad Esto se va a quedar así Vamos a pegar una ruseada, ¿eh? Vamos a pegar una ruseada Por principal, yo creo Vamos a pegarnos una finca, tío Es que encima finca tiene con ese Es que es un espectáculo Lo de este personaje, la verdad Vamos a Vamos a darle calla Directamente con la ronda Vamos allá Porque van a ir arriba Así que, bueno Vamos a ver lo que hacemos O sea, a lo mejor Pego ruseada por principal O no Vamos a verlo Vale, vamos allá, amigos Efectivamente están arriba Vamos a llevar cuidado Con los Spampik No me gustaría Que me matasen de Spampik La verdad Aquí no están haciendo Spampik Aquí tampoco Vale, perfecto Eh, ok Voy a Vamos a entrar por aquí, ¿eh? Del tiri Ojo porque hay trampas, tú El puto Kazkan está por aquí Ya veréis, tío Ha tenido que dejar trampas Por aquí, seguro A ver En armería no tenemos a nadie, ¿eh? Voy a subir rápido, ¿eh? Literalmente Voy a subir rápido, tío Vale 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 ¿Vale? Claro Es que Es que es una mierda Este personaje Claro Que no me toquen los cojones Claro Es que yo así también Queda uno de los enemigos Último de Stannat, digo Ha encontrado una bomba ¡Ah! Hostia puta, tú De puto milagro Estamos jugando literalmente Al pilla-pilla, tú Es que no quería que me pegase En el comentario Porque me mataba Estaba tocadísimo, creo, ¿eh? Estaba muy tocado, la verdad Claro Es que da un asco Ese arma, gente Claro Es que si yo también juego así Pues nada, tío Ok, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir jugando con ella Yo lo siento mucho, de verdad Yo lo siento mucho Pero Joder Me ha tocado mucho los cojones La fita, tío Lo siento Es lo que hay, la verdad Vamos a seguir con ella Vea, va Van a ir No sé dónde van a ir A lo mejor vuelven a niños Vamos a ver qué pasa Vale, siguen aquí arriba, ¿eh? Chavales Salí a niños La verdad Vamos a llevar cuidado Ni sus spampi Vamos a Intentar Que no los maten Perfecto Ojo aquí abajo Ojo aquí Vale, perfecto Bueno, no hay nadie por aquí Yo creo que lo mismo Lógicamente no lo vamos a hacer Porque ya es muy cantoso Aunque lo podríamos hacer, ¿eh? De verdad Yo creo que lo podríamos hacer De hecho Lo va a hacer La finca La La sofía por mí He's holding you He's holding you Thunderbird He's holding you Buena Sí, señor Nice, ¿eh? Ha sido por mi escalado seguro La verdad No me habrá entendido Absolutamente nada Increíble Que tiene uno para atrás Vale Vamos a aguantar aquí Tenemos a la cabira Por la zona Tenemos a la cabira Por aquí La cosa es El de punto No me va a pushear Eso estamos todos De acuerdo, ¿no? Entonces yo Esta puerta No tiene sentido Que yo la siga mirando Vale Ok Vamos a esperar aquí A ver No te Ah, cabira está muerta Tengo un renato Lo tengo aquí Y tengo otros niños Esto Planto Kits Condor Me mata Increíble Increíble Una para una Situación de clash Me podríamos haber matado Yo creo que Si le pusiamos Los dos lo matábamos Bueno F Me fui a plantar Pensando que no me iba a matar Me tiró el C4 Bien visto por él Bien hecho Lógicamente Y pues me mató Forzamos un uno para uno Innecesario Yo creo Y perdemos esto Bueno Perdemos esto No lo sé Si ha pasado Lo tienes a tu izquierda Venga Me han tocado Bueno Si señora Vamos ahí Gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejenme abajo en los comentarios Con que operador De los dos Os quedáis Rook Y Doc Con cual En este caso Os quedáis Para un equipo De 5 defensores Para una partida De Remusix Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao chao En ese adiós Un placer Gracias por ver el video.